El pelotazo largo para Diego Armando, viene corriendo Godoy, el que sale para marcar es Bollino. Buena jugada de Godoy, centro de Godoy. El que buscaba era Mauro Pitón. Viene corriendo a toda velocidad, el guapo Brites, recupera Brites, gol será lo sufre. La pelota de Badalá, otra vez para Brites, centro de Brites. El que estaba sacando esa pelota, devolviéndola contra un costado de Rabojanich. Después rebota en Brites, otra vez en González. Y habrá tiro de esquina, que va a favorecer al equipo Tatengue. Una jugada que empezó a construirse por el sector izquierdo, terminó por el derecho, y allí está Unión aprovechando este córner y atacando después de algunos minutos con profundidad. Unión hace la fuerza, señoras y señores, y va con esta pelota quieta a intentar abrir el marcador. Ya viene subiendo García Guerreño, ya se mueve en el área. Sandona, ya está Brites en el segundo palo. Unión y esta jugada, fíjate, Lewandowski, se meten todos contra el arquero, todos en el área chica. Sí, señor. Jugada preparada de Pumpido. Allí va a meter el centro. Uno va a salir. Sandona que la va a buscar, García Guerreño también. La pelota pasó, cabezazo, ¡goooool! ¡Gooool! ¡Tata, tatatatatengue, Franco Soldano! Entró Franco para cabecear y metió la pelota dentro del arco. Había tenido una en el comienzo. Esta película se llama La Revancha de Franco. Gana Unión, señoras y señores, 21 minutos del primer tiempo, Soldano, Unión 1, Tempelain ninguno. Un movimiento en el cuadro chico, generalmente cuando van todos contra el arco es porque alguno gira, sale de la marca y va a buscar. Pero aquí, apenas unos pasos de Soldano, se quedaron todos clavados, unos pasos de Soldano para salir de la marca y encontrar ese hueco para cabecear al gol. Gana Unión, una distracción de Tempelain, una jugada preparada por Unión, mérito de Tempelain y también distracción de Tempelain, mérito de Unión y distracción de Tempelain para llegar a este tanto. En cualquier momento Córceres me parece que se gana la amarilla, la ha protestado feo dos veces a Espinosa a metros del árbitro, ¿no es así, Malé? Sí, 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 además hay que recordar más allá de esto que es cierto, pero que Córceres no ha entrenado normal en la semana, no está bien físicamente, atención, con los segundos 45 minutos. Ollino juega hacia atrás, viene rechazando Ibáñez, fuerte, lejos, alto, se prepara para cabecear a Agustín Sandona. La pelota era de Bruno Pitón, este es Manuel de Iriondo, Pitón de Iriondo. Rolando García Guerreño, la salida pretendía hacer con Algosino, la corrida de Algosino. Solito Badalá por el medio, te aviso Algosino, Solito Soldano también. Centro de Algosino, entró Soldano, Soldano, Godoy, 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 gol. Gol, 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 ta, 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 engue, 28 minutos entraban Badalá y también Soldano como al descuido en el segundo palo Godoy, le quedó la pelota a Diego Armando. Y mirá si lo iba a errar, el paraguayo marcó el segundo, 28 del primer tiempo. Ahora, ahora Unión le gana 2 a 0, Temperley. Cuántos problemas en la última línea de Temperley, quedó a contrapierna, todos corriendo contra el arco, todos, 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 el centro hacia atrás. Y todos a contrapierna. Una falla en el cierre y la pelota que le quedó de frente a Godoy, que no falló, y marcó el segundo. Muchos errores defensivos, una pelota que se perdió, una defensa que retrocedió, un centro atrás que lo toma todos a contrapierna y Unión no falló. Tuvo tres situaciones, el Fos las convirtió y gana por ahora con comodidad ante un Temperley que no reacciona, que no tiene juego ofensivo y que encima atrás se equivoca. Gol será para pegarle, Bojanich y Bogino van a intentar cabecear, allí viene el centro, cabezazo, Nereo Fernández, llegó Bojanich para cabecear, voló, se estiró, manoteó, Nereo Fernández es artífice de que su arco esté en cero. Nombraste a dos, faltó el tercero, la pelota que metió Col será la pegada para que su compañero meta la cabeza y genere la primera situación clara que tuvo Temperley en el partido. 35 minutos, vuelve a soñar otra vez el equipo gasolero. Quiere Celeste, aunque le cueste Temperley, allí la busca Bojino, también está Bojanich solito para cabecear. Gol. 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 Gasolero. Arregui solito para cabecear, metió la testa nomás Adriana Arregui, el de Berazategui. A los 36 minutos estaba jugando mal Temperley, pero solo pierde por un gol. Arregui descontó, ahora Unión gana, pero 2 a 1 en Santa Fe. Ahora déjame ver cómo estaba tan solo. Claro, hay algunos movimientos en donde jugadores de Temperley arrastran marcas para que gire Aguirre en una jugada preparada, en una muy buena, en un muy buen movimiento. Yo no sé si le reclaman falta esas infracciones, esos agarrones, o si reclaman que la pelota haya salido por detrás del arco, no sé cuándo ejecutó, pero no sé qué pidieron. Lo cierto es que un muy buen movimiento en esa pelota parada de Temperley para que Aguirre de cabeza lo ponga a Temperley en partido. Arregui, perdón. Para que Arregui lo ponga en partido a Temperley por 2 a 1. Segundo gol de Arregui en el torneo, ya había compartido frente a Patronato, le había dado la victoria en ese partido. Grito de gol medido, vamos que se puede. El dicho, el aliento de Gustavo Álvarez. Sí, claro, cómo no se va a poder, si está un gol abajo, nada más Temperley. Había jugado muy mal el primer tiempo, le perdonó la vida Unión en una contra, y bueno, ahí está, 1-2. Me parece que lo que reclamaban era falta en el primer palo, ¿no? Le viene pegando Nereo Fernández, Gamba es el que va a administrar esa pelota, así la tiene Gamba, el que lo marca es Bojanich, se le va a Gamba, tendrá otra el gasolero, últimos 10 segundos, señoras y señores, la tirarán, tendrán tiempo para llegar sobre el área de Unión, así la viene buscando y trayendo a esa pelota Figueroa, la pierde Figueroa, la tiene el Pipa Villar, será el tercero de Unión, el pase venía para Gamba, el árbitro del partido dice que no va más, acaba de ganar Unión en Santa Fe, el triunfo del equipo Tatengue, el primer gol de cabeza lo hizo Soldano, el segundo con un remate seco, el paraguayo Godoy, pum, 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 Pido lo festejó, después el descuento en ese mismo primer tiempo fue de Arregui, en el segundo tiempo llegaron unos y otros, pero no pudieron establecer goles, aquí ha finalizado el partido en Santa Fe, señores, Unión festeja, Unión le ganó a Temperley, 2 a 1.